Para celebrar la apertura de su tienda de ropa en línea Saraya Store, el artista Earl Funk ha presentado una fotografía del nuevo tatuaje que Paige se ha realizado en sus manos, con el texto tal Cheat Headbeat, que en español significa hablar mierda, obtener nada. Tras haber completado sus grabaciones para la película Mail 22, la nueva superestrella de WWE, Ronda Rousey, ya habría regresado al Performance Center de Orlando, Florida, para así continuar con sus entrenamientos para su participación en el Westlemania 34. Esta noticia se ha confirmado a través de la publicación de unas fotografías en las que aparece Ronda, con sus nuevos compañeros de trabajo. La página web de la WWE, ha anunciado a las superestrellas principales para el próximo evento exclusivo de SmackDown, Fastlane. En el póster publicado, junto a AJ Styles y Jinder Mahal, aparece John Cena, quien actualmente ejerce las funciones de agente libre, lo que significa que técnicamente no pertenece a Raw, o a SmackDown. A pesar de que todos los anuncios están sujetos a cambios, esto no significaría nada, sin embargo, el anuncio confirmaría que John Cena no ganará la cámara de la eliminación de esta noche. Con el fin de conseguir su pasaje al Westlemania 34, es muy posible su aparición durante el evento. A tan solo semanas para celebrarse el Westlemania 34, la posible participación de Jeff Hardy, se podría resolver en los próximos días. Según se informa, el hermano menor de los Ardys estuvo presente en Birmingham, Alabama, lugar en el que se sometió a unos exámenes médicos correspondientes a su última cirugía de hombro. Jeff, quien se encuentra fuera de acción desde octubre de 2017, está a la espera de los resultados, los cuales determinarán si podrá volver antes de lo previsto. Además, se informa que la actual rivalidad entre Matt Hardy y Bray Wyatt, se ha ido alargando con la intención de contar con Jeff, con su papel de Brother Nero. En las últimas horas, se ha estado hablando la posibilidad de que MJ Stiles, pase a formar parte del roster de Raw, después de Westlemania 34. Este es el mismo rumor que apareció en febrero del año pasado, en el que se aseguraba que la superestrella, era el principal candidato para realizar el cambio de roster, sin embargo, finalmente no sucedió, y Stiles continuó en SmackDown. Además, si el cambio llega a producirse, se rumorea con la posibilidad de traspasar a Seth Rollins a la marca azul, para así ocupar el puesto de MJ Stiles. Cabe señalar que la WWE, estaría planeando llevar a cabo el Superstar Sheikak, durante el evento Backlash, el cual se celebrará posterior al Westlemania 34. El Elimination Chamber, tendrá lugar esta noche desde el T-Mobile Avin en el Valle de Las Vegas, y a pesar de que Din Ambrose ha estado lesionado en los últimos meses, la superestrella ha aparecido en una serie de carteles que promocionan al evento. Muchos de los fanáticos que asistirán esta noche, han llegado a Las Vegas, y han compartido una serie de imágenes en línea, de los carteles promocionales en los que aparece Din Ambrose. A pesar de que la aparición de Ambrose es muy poco probable, es muy posible que estos carteles, se hayan realizado antes de su lesión, sin embargo, la compañía habría añadido al luchador en los anuncios, con la intención de promocionar el evento, y mejorar la venta de entradas, ya que actualmente el luchador reside en Las Vegas, siendo muy popular en la zona. Pasamos a una ronda de saludos. Gracias por sus comentarios y su gran apoyo. Bueno amigos, eso fue todo, espero que les haya gustado, no se olviden darle manito arriba, comentar y suscribirse. Adiós.